Este evento de cooperativas, la tarde de hoy tenemos a dos grandes conferencistas y vamos a empezar con Armando Dueñas, aquí en mi lado. Él es una persona que ya tiene una amplia experiencia en el mundo del cooperativismo y actualmente participa como ponente del taller de economía social y solidaria en la Universidad Obrera de México. Él es socio de la cooperativa Red Comunitaria y también es promotor para el establecimiento de la red de productores y consumidores solidarios en el Valle de México. Entonces, voy a empezar con su tema, espero que sea del interés de todo. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, a mí me ha tocado hablar un poco de economía solidaria. Y creo que eso es un tema que tiene especial importancia, especial relevancia en estos tiempos a partir de una situación. Tenemos una crisis bien profunda en la sociedad, en casi todos los sectores. La crisis está teniendo su origen en las estructuras, obviamente, en las estructuras capitalistas en las que nos estamos moviendo. Y tenemos como una ventaja para los capitalistas el hecho de que las organizaciones sociales, llámense cooperativas o de cualquier otro tipo, son organizaciones que lamentablemente no han tenido la capacidad ni la fuerza como para poderse desarrollar y poder tener un impacto realmente profundo en la sociedad. El cooperativismo en otros lugares en el mundo tiene un muy buen desarrollo. Esto a lo largo de la historia se ha visto. En Europa los cooperativistas desarrollaron excelentes unidades agrícolas. Nosotros, en comparación, dejamos que el campo se hundiera por políticas gubernamentales que favorecían más a los intereses de empresarios y ahora de transnacionales. Entonces, no hemos tenido organización suficiente como para poder responder por un mayor desarrollo, por la vía cooperativa, por ejemplo. En donde en el norte de Europa son bastante fuertes en el terreno agrícola. Pero también en Europa hubo un magnífico desarrollo en el manejo del ahorro a través de las cooperativas. Y en México, en contraste, tenemos un gobierno que intenta romper toda la estructura cooperativa de ahorro. Lo han hecho a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Hemos visto que el gobierno ha buscado establecer normas en las que ya el ahorrador cooperativista o solidario carece de importancia, incluso como ser humano. No, solo es una cifra más, solo es dinero adicional que pudiera entrar en los bancos. En México tenemos cientos de cooperativas dedicadas a la ahorro. Muchas son formales, muchas tienen registro como cooperativas, muchas otras son totalmente informales y operan en la clandestinidad. Porque a eso ha llevado las políticas gubernamentales. Inventaron la quiebra de muchas cajas en un periodo en el que necesitaban fondos. Y lo que hicieron fue congelar las cuentas de los ahorradores, quedarse con el dinero, utilizarlo con otros propósitos y acusar a los administradores de esas cajas, que siempre operaron con números negros, acusarlos de fraudes contra los ahorradores. Entonces, los contrastes son terribles, lo que tenemos en el resto del mundo y lo que nos ocurre en México, en el sector cooperativo. En México tenemos muchas cooperativas, que no son cooperativas más que de nombre. Hay cooperativas que las han hecho empresarios porque buscan la manera de evadir impuestos. Es una manera de evadir al fisco si un empresario tiene trabajadores y no quiere pagarles ninguna prestación, decirles, compañeros, los vamos a ser socios. Ahora ustedes van a ser socios de la empresa. Y como socios de la empresa, bueno, no tienen las prestaciones que tiene cualquier otro trabajador en cualquier lugar. Esto obviamente hace que el trabajador no puede jamás aspirar a tener una vivienda a través de Infonavit, a tener un fondo de pensión a través del SAR o a recibir prestación de servicio médico, porque eso ha sido un fraude, un fraude de los empresarios. Tenemos ejemplos de cooperativas exitosas por todo el mundo. El cooperativismo es un éxito, pero en México, ¿por qué? Es un fracaso en muchos aspectos, aunque no en todos. Pero en muchos aspectos el cooperativismo en México es una tragedia. Una enorme transnacional que agrupa miles de productores de leche en Oceanía, en Nueva Zelanda, envía leche a todo el mundo y nos vende a los mexicanos suero de leche en polvo. Y nosotros compramos suero de leche porque el suero de leche en México se tira. Es un contaminante para el medio ambiente, no es un alimento para la población. Y esta cooperativa neozelandesa es muy exitosa. ¿Por qué son exitosos los neozelandeses y por qué los mexicanos nos vemos en medio de toda esta situación de decadencia en el ámbito cooperativo y social? Debe haber alguna razón detrás de todo esto. En Inglaterra hay una cooperativa que tiene más de 6 millones de asociados, una cooperativa de consumo. Y una cooperativa de consumo que surge en la segunda mitad del siglo XIX por los pioneros de Rochdale, fueron los impulsores de este desarrollo, que primero era mayorista y después una cooperativa de consumo. Y ahí está. Muchos años, muchísimos años. Y continúa adelante, exitosamente. En México hemos visto cooperativas, pero las cooperativas tienen algo en común. Eso es, desde mi perspectiva, lo que deberíamos tratar de entender. ¿Qué tienen en común las cooperativas que nos han llevado a la situación en la que estamos? Se reúnen cooperativas y las cooperativas buscan hacer su propia lonja política. Esa es la primera tendencia. Buscan ganancias en el terreno político para buscar poder y para buscar para sus integrantes o para sus directivos otro tipo de ganancias. Entonces, ahí vemos que hemos tenido hasta un partido político cooperativo en México. Y entonces, esta tragedia se perpetúa y continúa. Hoy seguimos haciendo frentes cooperativos. Alguien organiza un grupo de cooperativas, como hay algunas experiencias, de gente que hace cinco cooperativas o seis y crea una unión de cooperativas. Y esta unión de cooperativas, de pronto ya es candidato a diputado de algo a nombre de las organizaciones que representa. Y entonces, se va desviando una y otra vez. Vamos encontrando con que la ambición política, con que la réplica capitalista a través del sistema cooperativo, es una constante en México, en términos generales. Ha habido y siguen todavía muchas cooperativas muy nobles y exitosas. Sin lugar a dudas, que son ejemplo de cooperativismo, no sólo para México, sino para el mundo. Tenemos el caso muy reciente de una ciudad cooperativa como Tacámbaro, de la que todos los mexicanos debemos estar orgullosos. En donde fue un centro comercial, que no vaya a ser que nos vayan a querer demandar después, así que vamos a omitir el nombre. Pero fue un centro comercial establecerse. La gente de la población, curiosamente, se acercó y fueron a comprar y luego iban a comparar con lo que tenían en su cooperativa. En Tacámbaro hay una cooperativa de consumo que se llama Mi Casa. Y en Mi Casa, les menciono sólo uno de los ejemplos que sabemos que ocurrió. Una señora que vende en la población antojitos, ella utiliza crema. Y entonces, ella fue a comprar la crema, que estaba más barata en aquel centro comercial. Y cuando la gente llegó a comerse la crema en su negocio de antojitos, la gente le dijo que eso no le gustaba, porque ella acostumbraba a vender auténtica crema de vaca. Y lo que compró en el centro comercial, bueno, era algún plástico que parece crema. Entonces, la señora dijo, cuando le pidieron su opinión en la asamblea, que aquello pues no servía a lo que había en el centro comercial, que ella prefería seguir comprando un producto que es local, de los ganaderos locales, en donde había calidad, en donde había buen sabor. Y que además la gente de la población está acostumbrada a eso. Yo lo sé, porque he visitado Tacámbaro, y a la gente de Tacámbaro tiene buenos gustos. Y le gusta comer bien. Uno encuentra en la población alimentos exquisitos, desde las carnitas hasta la comida del mercado está para ir a comer al mercado. O para encontrarse unas paletas de frutas naturales deliciosas en la población. La gente todavía valora aspectos como los alimentos de buena calidad. Y esta situación hizo, obviamente, que la gente tomara la decisión cooperativamente, pues de no ir a comprar al centro comercial. Y el centro comercial tuvo que cerrar sus puertas. Y yo digo, hombre, pues qué alegría que una ciudad cooperativa mostró su espíritu cooperativista y ganó. No, en Tacámbaro triunfó el cooperativismo. Y esa es una lección para México y para el mundo. Pero no es la única. Hay muchas. Pero son ejemplos que hoy debemos tomar, porque son pocos y pequeños los lugares en donde sí tenemos auténtico cooperativismo. En muchos otros lugares, decía yo, tenemos réplicas capitalistas en las empresas cooperativas. ¿Qué es una réplica capitalista? Un grupo de personas se reúnen para poner un negocio. Entiéndase, desde el principio está totalmente perdido el rumbo de lo que están haciendo. No se están integrando para cooperar. No se están integrando para mejorar la calidad de vida de los integrantes y de la comunidad al mismo tiempo que debe ser la visión cooperativa. Es decir, si nos integramos para mejorar la calidad de vida solo de mis socios, lo mismo hace cualquier sociedad anónima. Cualquier empresa privada y capitalista hace lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia habría entre una cooperativa y una empresa capitalista? Bueno, en ese sentido, ninguno. Si es que los socios que se reúnen en la cooperativa solo están buscando su bienestar. Entonces, estaríamos hablando de una réplica de empresa capitalista con nombre de sociedad cooperativa. Pero no solo eso. En una cooperativa, los cooperativistas somos socios. Todos los que integramos la cooperativa. Y eso no es lo que estamos viendo en el cooperativismo en muchos lugares de México. Si a los cooperativistas les va bien, entonces comienzan a contratar gente. Y se transforman en patrones, en patrones colectivos. ¿Qué diferencia hay de una sociedad anónima donde varias gentes se hacen socios y contratan a otros individuos para aprovecharse de ellos? No sé si debo decir otra palabra que suene más bonito en lugar de aprovecharse. No decir como para obtener, digamos, una ganancia, pues, ¿no? Para que no se nos vaya a ofender nadie. La verdad de las cosas es que eso es una actitud capitalista. Y en el cooperativismo, ¿qué requerimos? Nosotros requerimos empresas cooperativas que sean capaces de entender que el desarrollo del socio cooperativista debe atender a su mejoramiento de calidad de vida al mismo tiempo que atiende al mejoramiento de calidad de vida de su comunidad. No que aspira a establecer un negocio exitoso económicamente para después contratar trabajadores, buscar mano de obra barata que le permita incrementar sus ganancias, porque entonces estamos haciendo solo réplicas de lo mismo. Es decir, un sistema totalmente decadente del capitalismo, una actitud que no es cooperativista, aunque así le llamen. El cooperativismo tiene otra finalidad. Tiene otro propósito en la construcción de un mundo diferente. ¿Qué sería, además, en cuanto a la visión del empresario que se quiere hacer pasar por cooperativista? ¿Qué habría, además, de muy malo, de muy negativo en esa estructura, la relación que tiene con los productores de sus materias primas? El productor en el campo, en México, ha perdido casi toda su capacidad para poderse mantener con el trabajo en el campo. Ya hoy alguien que vive en el campo no tiene la posibilidad de sostener a su familia si obtiene cuatro toneladas de maíz por hectárea. Tiene dos hectáreas, obtuvo ocho toneladas, y esas ocho toneladas pagadas a dos pesos le significan el ingreso que va a tener para todo un año. Con eso no puede pagar alimentación, cuidados médicos, la ropa, no puede enviar a sus hijos a la escuela, y entonces el campesino opta por irse de México. Se va del país a buscar trabajo en cualquier otro lado en donde pueda obtener suficiente para mantener a su familia ante las críticas de los propios mexicanos que le decimos al migrante que es un traidor porque se fue. Cuando se le dice traidor es porque no se entiende realmente lo que está pasando en el fondo. Lo que está pasando en el fondo es que ya no tiene los medios para vivir porque al campesino lo está explotando un intermediario que puede ser un intermediario capitalista o que puede ser un intermediario social. Un intermediario capitalista, todo el mundo nos imaginamos, que es un tipo abusivo, el tipo aquel de la camioneta nueva con botas nuevas de piel de algún reptil y con un sombrero de ala ancha y nos imaginamos que es el intermediario. No, resulta ser que también en las cooperativas vemos el mismo proceso de intermediarismo. ¿Cómo es posible? Diría uno, espérate, es que es una cooperativa. ¿Una cooperativa va a aprovecharse de mí, campesino? No lo creo, diría el campesino ingenuo. Pero la verdad de las cosas es que sí, se aprovecha de él. ¿Cómo lo hace? Bueno, supongamos una cooperativa que vende, ¿qué producto les gusta? Café. Vamos a pensar en una cooperativa que vende café y si por aquí hay algún cooperativista de café, bueno, lo va a entender. Entonces, esta cooperativa le recibe un kilogramo de café cereza al campesino en dos pesos con cincuenta centavos o en tres pesos. Y el kilo de café tostado y molido en la Ciudad de México hoy cuesta ciento ochenta pesos. ¿Por qué el campesino recibe tres pesos? Dicen, ah, porque vino una empresa que tiene un nidito en sus porquerías, perdón por haber mencionado al nidito, que vino y saqueó el campo de México. Y entonces le echamos la culpa a esos porque son una empresa transnacional que tiene grandes oficinas y que está a la vista. Pero no nos fijamos que también es intermediario otro chiquito, alguien que va a la sierra, que llega con el campesino y le dice, oye, te vengo a comprar café, ¿a cómo me lo vas a dar? Y entonces le dice, pues mira, allá me lo pagan a dos cincuenta, ¿me lo puedes pagar a tres? Dicen, no, 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 compa, nosotros somos un asunto solidario. O sea, que para que sea solidario me lo tienes que dar más barato todavía. Y todavía llegan a regatearle los dos cincuenta o los tres pesos al campesino. Y uno dice, qué poca manera de hacer negocios de estos, llámense como se llamen. Que solo han utilizado la bandera del cooperativismo o de la solidaridad para decir que le ayudan al campesino. Pero ¿de verdad le están ayudando al campesino con eso? Claro que no. Van y lo roban igual. ¿Por qué? Porque el productor de café se ve obligado porque dice, tengo que darle de comer a mi familia y no tengo alternativa, pues te lo entrego. Y se lo entrega y este regresa bien contento. ¿Por qué? Porque ya benefició a sus socios cooperativistas en donde él dice que está la solidaridad. Pero la solidaridad o es universal o no es solidaridad. Cualquier cosa a la que le queramos llamar solidaridad y que nada más sea para sacar provecho para un lado y olvidarse de todo lo demás, eso se llama robo. En cualquier lugar del mundo y en cualquier lenguaje. Eso es robar. No es solidaridad. Alguien dice, es que estamos haciendo una cooperativa para ayudarle a los campesinos a vender su producto. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, vamos a ir a comprar el producto y se lo vamos a pedir a buen precio, desde luego, para poder traerle a los consumidores un buen precio. Y entonces, ¿en dónde estuvo la ayuda? Bueno, en que ya se está vendiendo el producto. Bueno, ya le vendiste el producto y le dejaste suficiente para comer. ¿Pensaron en eso? El que fue y dijo que es cooperativa y que es solidario, pensó en si el hombre o la mujer aquella, porque muchas veces son las mujeres que el marido ya no está, que está trabajando en el norte, que tiene que vender el producto y ella misma atender la huerta. Entonces, pensamos en si esa mujer recibió suficiente dinero con los 500 pesos que le dimos para venir a negociarlo a 180 pesos el kilo, después de haberselo pagado a 3 pesos. No se pensó, y estoy totalmente seguro, no necesitamos pedirle a nadie que lo jure sobre ninguna cosa. Lo que se hizo ahí fue robar al campesino. Pero no es suficiente que hablemos mal del proceso, porque esto ocurre y sigue ocurriendo, no deja de ocurrir, lamentablemente. Si ese es el problema, ¿qué podemos hacer entonces a través de la economía solidaria para resolverlo? El paso número uno es que el productor debe dejar de vender sus productos como materia prima. Si nosotros revisamos las estadísticas de economía en nuestro país, todavía hasta la década de los 60 y 70 producíamos suficiente alimento para todos los mexicanos. Después de ese tiempo, ya no producimos suficiente alimento. Ahora importamos incluso maíz, importamos frijol, importamos arroz, importamos muchos productos que ya no tenemos disponibles en México. ¿Por qué nos ocurrió esto? Bueno, al caer los precios, una vez que se nos fue la mano de obra, que el campesino tuvo que emigrar, que nosotros seguimos aprovechándonos de manera solidaria o cooperativa de los campesinos, la economía en el campo comenzó una línea de descenso que parece que no tiene fin, mientras que sí hubo un sector que comenzó a crecer y no ha dejado de crecer. Y es increíble el sector de la industria relacionada con los productos agropecuarios. Si revisamos las estadísticas, nos damos cuenta que mientras el productor de café se moría de hambre, la compañía que le compraba el grano iba hacia arriba. Que mientras el productor de frijol tenía que abandonar el campo, la industria que estaba haciendo frijoles enlatados iba para arriba y todo el mundo aumentaba sus ganancias. ¿Qué estaba ocurriendo con esto? Bueno, a través de la economía solidaria tenemos que entender ese proceso, ese fenómeno y hacer que las estructuras que hagamos integren al productor como socio y no permitan que el socio productor venda sus productos como materia prima. Debemos participar con nuestras cooperativas o con nuestras empresas solidarias en los procesos de industrialización de sus alimentos. Y me voy a regresar nuevamente al café. Un kilo de café cuesta 180 pesos, pero un kilo de café por alguien que incluso no sabe preparar muy bien el café le va a permitir producir 100 tazas de café. ¿A cómo se vende una taza de café hoy en la Ciudad de México? En algunos lugares más de 20 pesos. En algunos otros que está de oferta 9 pesos. Porque pasa uno junto a la tienda agarra el vaso sirve el café paga 9 pesos y se lleva el vaso. Bien, 100 tazas de café a 9 pesos y eso es aritmética básica da más que los tres miserables pesos que se le entregaron al productor y sólo por hablar de café. ¿Por qué el productor no lo hacemos socio? ¿Por qué? Hay algo relacionado con la ambición, hay algo relacionado con el egoísmo, hay algo relacionado con la naturaleza humana, será? La verdad de las cosas es que el productor de café debe dejar de vender su grano de café, asociarse con una empresa solidaria o cooperativa y abrir y abrir expendios de café y cafeterías por todo México para que las ganancias derivadas de tostar, moler, vender tazas de café en la modalidad que sea, se transformen en ganancias que regresen al campesino. si fueran simplemente 900 pesos y dijéramos que además el administrador de esta empresa es muy flojo y poco entiende de cómo llevar la administración y entonces se gastó 450 pesos en gastos porque no supo administrar, vamos a suponer que fue el administrador más flojo de este planeta y entonces invirtió hasta el 50% de esos 900 pesos, aún así le quedan 450 pesos no 3 que eso sigue siendo humillante ¿para quién? para el productor de maíz, para el de frijol, para el de amaranto, para los de carne, para todos los productores. Entonces si este principio se comprende ¿qué es lo que sigue? organizarnos organizarnos como estructuras solidarias, como cooperativas que pasen por una nueva estructura, no la vieja estructura que el único requisito es juntarse cinco y hagamos negocios, consigamos materia prima lo más barata, no importa quién se muera de hambre y vendamos el producto lo mejor que se pueda para tener ganancias para la cooperativa. No. tiene que ser solidaria la cooperativa para que podamos recuperar el espíritu original de la cooperativa. ¿Y qué cosa es solidaria? Lo que acabamos de decir. No le vuelve a comprar una cooperativa que sea solidaria nada de materia prima al productor. Debe hacerlo socio de la cooperativa que va a transformar estos productos. lo que sea para hacer tortillas para hacer tostadas para vender café para vender pan para lo que sea que sean productos que vienen del campo la cooperativa debe tener incorporado al productor para que realmente la estructura sea solidaria. Pero digamos que hasta ahí entonces pudiera ser suficiente y entonces la cooperativa estaría ya a mitad del camino de transformarse en una auténtica empresa social cooperativa y solidaria. Pero le haría falta una parte todavía. ¿Por qué razón las empresas se establecen pensando en cómo recibir el máximo de ganancia posible? Buscando a quién le vamos a sacar esa ganancia. Y normalmente es el consumidor. El consumidor es el que viene al final a pagar los platos que quedaban enteros porque ya los otros platos los pagó el productor. ¿Qué debe hacer entonces la empresa cooperativa para que sea auténticamente social auténticamente solidaria? Debe también incorporar a su consumidor como socio. ¿Por qué razón? porque las ganancias que está obteniendo la cooperativa deben permitir que los socios cooperativistas tengan una forma digna de vida, tengan una manera de ganarse la vida y de tener buena calidad de vida. Pero parte de las ganancias de esas que se le tienen que regresar al productor deben ir a beneficiar a la comunidad. y la comunidad no es la calle no son los postes de alumbrado la comunidad son mis vecinos son la gente a la que yo le estoy entregando los productos esa es la comunidad. La comunidad entonces debe recibir buenos productos debe recibirlos a buen precio y debe tener la posibilidad de que si nuestra cooperativa en donde estamos asociados productores consumidores y el grupo que decidimos iniciar la promoción todos estamos recibiendo un beneficio este beneficio y sus ganancias al final se distribuyan entre todos. Esto es una condición para que podamos en México y en cualquier lugar del mundo volver a hablar de que el cooperativismo está retomando sus raíces está regresando a ser realmente una empresa social y está siendo solidario cualquier otra cosa en la que nos asociamos hacemos como que hacemos compramos barato al productor trabajamos bien le vendemos lo más caro que se pueda al consumidor porque hay mucho la idea de que solidario es págamelo a buen precio porque tú tienes que ser solidario conmigo y entonces si los jitomates cuestan en el mercado 10 pesos por favor sé solidario conmigo y págamelos a 40 pesos porque me estás dando un premio porque estoy haciendo una empresa cooperativa que es solidaria eso no es solidaridad eso es tratar de aprovecharse de la buena voluntad de los demás no es posible continuar con ese proceso ese debe terminar para que esto pueda ocurrir una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo podemos criticar podemos platicar mucho pero estamos también cansados de que a lo largo de los años vamos a una conferencia y a otra conferencia y a otra charla y más charlas y ya estamos hasta hasta la mañana de mañana de cansancio de estar oyendo lo mismo muy buenas ideas muchas promesas pero nada de acción es decir el síndrome de la gelatina síndrome de la gelatina ya ven que las gelatinas se mueven mucho pero no avanzan es el síndrome de la gelatina y eso eso pasa con tanta conferencia con tanta plática con tanta charla bueno yo les doy las gracias además porque me invitaron ahora porque ya hay muchos lugares en donde no me quieren volver a invitar después de lo que digo no es en este este enemigo de las cooperativas y afortunadamente ya no se acostumbra a quemar a la gente con leña verde por favor que sea con leña seca porque la leña verde creo que debe arder más entonces ¿cómo lo hacemos? tenemos que hacer estructura y la única forma de hacer estructura es convocarnos es decir llamarnos a juntarnos lo estamos haciendo hoy en la Universidad Obrera de México hemos hecho un llamado a todos sean cooperativas o no individuos de la sociedad civil aislados una ama de casa que quiere participar un grupo cooperativo un grupo de productores quien quiera para que nos integremos en una cooperativa de consumo en una sola cooperativa de consumo para que esta cooperativa de consumo asocie productores asocie consumidores y tengamos una primera muestra de operación integrada esta operación integrada se llama comunitaria pues este es un antiguo principio de la náhuac de nuestra tierra este es un principio que debemos recuperar nosotros venimos de tradiciones milenarias comunitarias en nuestros pueblos todavía se sigue viviendo y trabajando en comunidad tenemos muchas comunidades en México en donde todavía cada miembro de la comunidad es importante para la comunidad como ser humano no cuenta como un número no es solo un vecino ni es alguien que además viene a comprarme mis productos y es cliente nada más comunidad es hago mi mayor esfuerzo por vivir bien al mismo tiempo que hago mi mayor esfuerzo porque los demás en mi comunidad vivan bien también eso es comunidad y ese es un viejo principio tolteca que tenemos que recuperar y volver a vivir en plenitud lo que estamos haciendo es una cooperativa que nos permita mostrar cómo es que se hace esta integración cómo es que podemos desarrollar una organización social en donde no hay patrones y obreros en donde no hay explotadores y explotados en donde todos somos iguales en donde el presidente de la cooperativa si tiene que barrer porque le tocó barrer la entrada tiene que barrer la entrada ¿por qué? porque eso sería bajarlo de categoría no señor si esta ocasión le tocó ser el presidente de la cooperativa al barrendero porque es la persona que tiene la mayor y la mejor visión de lo que debe hacer también debe cumplir con sus obligaciones porque también hacemos cooperativas para sentirnos importantes cooperativas para decir ah es que soy el señor presidente de la cooperativa fulana de tal también es el ego lo que nos mueve a buscar esas cosas al hacer una estructura comunitaria como esta que estamos haciendo en la universidad obrera lo que estamos propiciando es recuperar esta historia nuestra integrando a todos en una estructura horizontal en donde cada área tenga control sobre cada área en donde el gobierno de cada área sea el gobierno de cada área las decisiones tomadas por cada área sean las decisiones que van a ser tomadas en cuenta y que van a funcionar para hacer que cada área funcione bien si nosotros estamos haciendo esta estructura ¿qué requerimos para que sea posible para transformarla en realidad? primero necesitamos gente que tenga la disposición la voluntad de intentar hacer algo más allá de su propio ego de hacer algo en donde no esté buscando ser el presidente o el señor don importante en donde esté buscando contestar una pregunta ¿qué puedo hacer para servir a mi comunidad? esa es la pregunta más importante que debe hacerse antes de iniciar la construcción de una empresa cooperativa pensamos que esa empresa porque debe irse solo a los negocios no la pregunta clave es esa ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer en conjunto para servir a nuestra comunidad? si ya tenemos clara esa idea entonces nos integramos y lo hacemos hay procesos económicos de por medio desde luego que tiene que haber procesos económicos de por medio procesos contables procesos fiscales administrativos las cuestiones legales se tienen que revisar sin lugar a dudas pero eso son solo parte del proceso no son el fin de lo que estamos haciendo el fin de lo que hacemos ha quedado claro en esa pregunta y entonces necesitamos gente que la entienda y que esté dispuesta a integrarse a integrarse para trabajar para mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de su comunidad ya hemos avanzado en este proceso se hizo una convocatoria para que tuviéramos un foro y discutiéramos estos aspectos los discutimos en el mes de agosto a partir de entonces hemos venido realizando tareas primero como comisiones nos dimos a la tarea de organizar un proyecto de trabajo de sacar un plan general y luego hacer la programación después terminamos la etapa en que las comisiones afortunadamente cumplieron con su cometido y se dividieron las actividades ya por sectores la gente que está trabajando en el manejo de plantas medicinales o en terapias alternativas está trabajando ya en un sector de terapias alternativas la gente que tiene que ver con alimentos está integrando un nuevo sector de alimentos básicos los industriales que aquí veo algunos de estos industriales que nos están acompañando hoy han formado un sector de industriales para que podamos desarrollar algunos proyectos muy muy específicos para resolver nuestras necesidades se ha creado un área de comunicación un sector de comunicación para hacer el desarrollo de los productos con desarrollo de imagen diseño gráfico y todo lo que se haga necesario para poder impulsar los productos que estamos incorporando y en el sector de alimentos básicos hemos llamado a los productores y les hemos explicado la idea los productores están viniendo ahora y ellos nos dicen bueno tenemos un producto pero lo único que tengo es el producto lo puedo cosechar y lo puedo meter en un costal y no puedo hacer más eso ya es el trabajo de todos ver que ese producto se desarrolle pueda tener una máquina para tostarlo o molerlo o pueda tener una máquina para envasarlo o pueda tener una máquina para transformarlo en frijoles refritos o para transformarlo en maíz precocido para pozole o en cualquier cosa y entonces una parte de nuestra estructura cooperativa se dedique a establecer las actividades de distribución que requiere pero ya no como granos de maíz cacahuacintle que nos van a servir para hacer pozole sino como platos de pozole en donde el campesino dice bueno yo vendo un kilo de maíz cacahuacintle en dos pesos en dos ahorita hubo heladas y el precio subió pero han llegado a pagar a dos y tres pesos el kilo de maíz mientras que podemos obtener más o menos digamos de 10 a 15 platos de pozole con un kilo de maíz cacahuacintle de 10 a 15 platos y esto significa 60 pesos en promedio por plato esto significa que nuevamente hablamos de mucho dinero para que el campesino reciba más entonces este trabajo se está haciendo integrado quienes en esta cooperativa participamos haciendo una máquina que esté cociendo una tonelada de maíz quien en esta cooperativa hace el diseño gráfico para ponerle una etiqueta quien pone un centro de distribución o una pozolería en donde podamos estar vendiendo platos de pozole de nuestra cooperativa en fin es como nos repartimos el trabajo que hay una estructura comunitaria debe hacer esto precisamente ver que tareas surgen que son derivadas de las necesidades que existen y a partir de esto se establece el programa de trabajo y se distribuyen las actividades tenemos ya una buena parte del proceso de la construcción de sectores en la cooperativa hoy estamos preparándonos ya para la siguiente etapa debemos desarrollar un paquete de alimentos de alimentos básicos para el que nos queda más o menos un mes y medio para tenerlo desarrollado y poderlo presentar a los consumidores en la primera quincena de diciembre ¿por qué en la primera quincena de diciembre? porque todo se pone caro la mayoría de los comerciantes aprovechan que es la temporada navideña y como es navidad te tienes que gastar alegremente el aguinaldo aunque termines el año con las bolsas vacías entonces debemos tener un paquete de alimentos básicos que se puede entregar a la población a buen precio que beneficie al productor y beneficie al consumidor ¿qué productos hemos visto y preparado hasta ahorita? bueno tenemos algunos como amaranto para que estamos preparando ya algunas demostraciones de cómo se debe cocinar y cómo se debe degustar para participar en el proceso nutricional tenemos algo de maíz carne arroz y estamos en la búsqueda de otros productos básicos para seguir incrementando nuestra oferta inicial para consumidores este es el trabajo interno de estructura de productores y consumidores en la cooperativa pero hay otro más el de los consumidores se tiene que complementar hemos propuesto que la cooperativa deberá iniciar sus actividades en 2012 con aproximadamente 10 mil familias nos hemos propuesto como meta reunir 10 mil familias que se integren en esta cooperativa que debe tener estructura comunitaria es decir una estructura cooperativa social solidaria para resumir lo digo comunitaria y estas 10 mil familias sean el primer núcleo de consumo que nos permita ya poder desarrollar apropiadamente algunos productos de los que les he mencionado más otros básicos como puede ser la leche o el frijol las tortillas el aceite el azúcar y otras cosas entonces si podemos contar con más gente que se integre que participe que asuma el compromiso de participar en algunas de las tareas que están emergiendo en esta construcción con toda seguridad vamos a tener éxito y habremos de llegar a 2012 con 10 mil familias como nos hemos propuesto esto es la primera etapa en la construcción de una empresa comunitaria para que tengamos la oportunidad de ver el modelo completo del que hemos hablado ya en funcionamiento ya en operación en donde el productor es un socio no un proveedor en donde el consumidor es un socio no un cliente y en donde quienes hacemos la parte industrial o administrativa o la logística de distribución somos socios no empleados asalariados explotados por ningún patrón esto es un ejemplo para no entrar en asunto de definiciones de lo que es la economía solidaria muchas gracias aplausos aplausos